La Escuela de Comunicaciones, Mónica Herrera y la Universidad José Simeón Cañas, en conjunto con la cooperación alemana, inauguraron el Laboratorio de Alfabetización Mediática. Afirmaron que, con esto, buscan que los ciudadanos y las audiencias de los diferentes medios de comunicación se vuelvan críticos del contenido que consumen en esos medios. Por lo tanto, mucho de lo que vamos a hacer en el laboratorio tendrá que ver con investigar cómo las audiencias consumen la información. Esto de poder tener audiencias más críticas y, sobre todo, con capacidad de diferenciar entre una desinformación y una información verídica con fuentes fiables. Este laboratorio podrá ser utilizado por estudiantes y alumnos de la institución.